Compañeros, compañeras, tuvimos un fin de semana hermoso, de mucha celebración, de efeméride victoriosa, de conmemoración de la vida y el legado a nuestro comandante, Carlos Fonseca, Tayacán, vencedor de la muerte, porque su obra somos todos nosotros, y estos caminos de fraternidad y justicia que recorremos en Nicaragua, victoriosos, con el legado invicto de Carlos, el legado invicto de nuestro general de Hombres y Mujeres Libres, del general Benjamín Celedón, como recordaba nuestro comandante Daniel ayer, de nuestro Andrés Castro, de nuestro José Dolores Estrada, tantos héroes, tantos próceres que nos legaron el deber de cantar, que quiere decir vivir con alegría, con cariño, con respeto, que quiere decir celebrar la paz que construimos cada día. Hace 10 años, 23 de junio del 2009, es decir, ayer, don Camilo Zapata pasó a otro plano de vida, y lo recordamos siempre con todo su legado, que es patrimonio cultural de nuestro país. El solar de Monimbola, Minga Rosa Pineda, Cara al Sol, Caballito Chontaleño, Hernanda y Meño, entre otros, y el profesor Harold Delgado, coordinador de cultura del MINER, nos lo recuerda y nos dice que fue un honor para él, un privilegio conocerle personalmente. Hombre sencillo, sincero, un ser humano especial, precursor de las agrupaciones de baile folclóricos en Nicaragua. Pasó a otro plano de vida a los 92 años. Así que nuestro abrazo a la familia de Camilo Zapata y a todos los portadores de nuestras tradiciones que las resguardamos con la fortaleza de nuestra identidad nicaragüense. ¡Gracias!